Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Yo tenía deudas por todo el país Me escondía de la gente para no pedir Pero un día fui a la iglesia y ahora soy feliz Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Yo bebía mucho para ser feliz Todo tipo de licores, vodka, ron y anís Pero hallé a Jesucristo y ahora canto así Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Yo era mujeriego, también jugador En las chicas y en los naipes buscabas la solución Pero un día fui a misa y Cristo me iluminó Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Yo era un libertino, no tenía moral Todo lo que fuera vicio a mí me daba igual Pero fui a la parroquia y nos pusimos a cantar Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios No hay más Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Vamos juntos, vamos ya, por el camino de Dios Amén Gracias por ver el video